¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Miss y vamos a ver el capítulo 4 de ¿Qué ve que esto cada vez se pone mejor? Así que comencemos. ¿El oído? ¿Está escondida en el oído? Sí. ¿Qué demonios pasó? No sé, tal vez Sam penetró el canal auditivo con... ¿Su miembro? ¿Es la conclusión de tu aguda observación que Sam se cogió a Bob por ahí? Ok, él es Greg. Y no lo sé, Sam es más fuerte de lo que fue Golden Boy. No sé cómo contener a alguien así. Eso es demasiado obvio. ¡Ah, sí se escaparon! ¡Ah, se la llevó! O sea, ¿qué le metió? Fue un aparatico para revisar. ¡Wow! Mato a todo el mundo. Encuentra Sam. Quiero a todo el equipo de seguridad en esto. Pues, la mitad están muertos. ¿Tienes la otra mitad? ¿Un botón? ¿Una botón? Porque si en Bob también se enteran de esto, doctor, te prometo que también nos cogerán por el cráneo. Ay, la única que se puede volver chiquita es esta vieja. Y hay hasta video. Y todo el mundo sabe eso. ¡Encontré el rastreador! Y tienes... ¿Será algo bueno? Ella... Ella salió de ese infierno. Parece que un meteorito se estrelló aquí. Tal vez Sam salta como Maeve. Aterrizó aquí con Emma y saltó otra vez. ¿Cómo se te ocurrió? Tenía que intervenir. Sí, pero... Tú no hiciste nada. ¿Y de todas las opciones recurriste a Emma? ¿Qué es? El nuevo ranking. Andre es el primero. Tú la segunda. Aún soy la quinta. ¡Guau! ¡Felicidades! ¿El ranking? ¿En serio? Tenemos peores problemas. Habló el número uno. Pero tienes razón. Los tenemos. La escuela tiene una maldita clínica Mengele. No sabemos quién la dirige. Sí. Sí, Brink lo sabía. Tal vez otros profesores. Tal vez Shetty. Pero irán... Por una camioneta verde y un perro que habla para resolver todo esto. Terminarán como la estúpida Cricket. Emma. Emma. La chica perdida que se metió en líos se llama Emma. Tiene razón. Muchas gracias. En donde... Este Emma no es aquí. Kate, por favor. Te dije que no hicieras nada estúpido. ¿Por qué nunca me haces caso? Esta niña podría estar muerta, André. Esto es demasiado. Si André está de primeras, antes de que se me olvide el comentario que tenía. Si André está de primeras, es por todo lo hace ese papá. No porque realmente haya hecho nada. ¿Estás bien? ¿Te aplasté? Más esfuerzo, la moreñita. ¿Cómo se llama? ¿Te ves más grande? ¿Creciste? Creo que me tragué algo. Cuando atravesé la cabeza de ese tipo. Un pedacito de ese es el que decí. Un viejo autocinema. Luke y yo veníamos los fines de semana antes de que cerrara. Tienes un pedazo de tímpano en el hombro. ¡Ay, qué guácala! Sí. Mate a ese hombre. Bueno, él era un maldito sádico. Eso tal vez te hace sentir mejor. ¿Y si tenía hijos? Me salvaste, Emma. En serio. Ok. Claro. ¿Crees que haya un teléfono por aquí? Porque necesitamos ayuda. Oh, no. Yo solo hay una persona que puede ayudar. Yo debo contactar a Luke. Sam. Luke está muerto. Dios mío, yo te dije que le dijeras mentiras. Sé que hago bromas raras, pero esa es una... Demasiado rara. No lo es. Debí decírtelo antes, pero por favor, perdóname. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nada mataría a Luke. Es muy fuerte. ¿Qué? Sí, pensó que tú estabas muerto. Dile, dile. ¿Qué? No. Lo siento. No. 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 Ay, pobrecito. Aquí estoy, Sam. También te irás. No me iré. Lo harás. Lo cagaré de algún modo. Todos siempre me abandonan. Ella le tiene que soñar a probarse. Cada misterio vive en las vistas dispersas en los rincones de la oscuridad. ¿En serio? Soy Tech Knight, y no dejaré de buscar hasta encontrar toda la verdad. Ok. Universidad Godolkin. El lugar donde solo se gradúan los héroes más valientes. Queen Maeve, Dib, A-Train, y por supuesto yo también. Pero la tragedia ha sacudido esta institución hasta su corazón. Una estrella en ascenso que se quitó la vida. Pero ¿por qué lo hizo Golden Boy? ¿Quién lo tenía todo? Este caso es un abismo a lo desconocido. Y no dejaré de sumergirme en su profundidad hasta que tenga... Lo siento. Lo siento. Corten, corten. Sumergirme en su profundidad. Pero, ¿eso qué? Por favor. Vamos a... Vamos otra vez. Desde el inicio. Muy bien. Tres tristes tigres tragaban trigo en un triste trigal. Muy bien. Listo. Buen día. Es un honor tener a un alumno tan estimado con nosotros. Mentiras. Odias que esté aquí. Te pongo muy nerviosa. Entiendo por qué piensas eso. Tu reputación es formidable. ¿Fue Ironcast quien se suicidó un día después de que lo interrogaras? Es extraño cuántos de tus sujetos terminan muertos. O simplemente inconscientes. Yo misma no tengo nada que ocultar. ¿Estás segura de eso? Esa gota de sudor en tu frente. La adrenalina saliendo por tus poros. Y estás ovulando, por cierto. Increíble. Debe ser un encanto en las fiestas. Ashley Barrett me pidió facilitarle todo a tu producción, pero... Debo decir que no entiendo qué estás haciendo aquí. Hashtag por qué Golden Boy lo hizo sigue siendo tendencia. Sí, pero... ¿Qué te dijo Ashley? Hablas de si me dijo que Golden Boy mató a Brink en un intento fallido de rescatar a su hermano de la clínica psiquiátrica. ¿Y sabes muy bien por qué? Pero es mi trabajo. Nuestro trabajo. Que nadie más lo sepa. ¿Y cómo piensas lograrlo? Ah, lo de siempre. Desorientación, ofuscación. Un chivo expiatorio que destruya su vida. Culparás a un estudiante inocente por la histeria de Luke. Sí, sí. Le haré como a Johnny Depp tan duro que desearía estar muerto en un agujero. Solo aléjate de los cinco mejores. Ah, siempre hay más de donde vinieron. Lo arreglarás. Oh, me encantaría hablar con el hermano de Golden Boy. Por los antecedentes. Sam, ¿verdad? ¿Se escapó? Oh, no. Temo que eso no es posible. Es muy peligroso. Necesito acceso a las cintas de vigilancia del campus. Una lista completa de los compañeros de clase, novias, novios de Golden Boy. Ah, y un par de reflectores del departamento de cine. El estúpido rollo olvidó los nuestros. ¿Qué va a hacer? Mierda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Te ves súper drogado. ¿Qué? ¿Yo? No. No es cierto. Ok, oye, 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 perdón. Tienes, tienes razón. Y perdona, debí escucharte. No sé dónde está Emma y no sé qué hacer. Y yo podría estar un poco súper drogado. No, no hagas eso. Ay, ella sí tiene una relación de verdad con él. Para así como... Y mi papá lo sabe. Y toda esa cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Pues todo. Sobre Woods y lo que hacen. Y me dijo que lo olvidara. ¿Qué horror? Sí. Tal vez te esté protegiendo. No. No. Cuando era niño y estaba solo, veía sus películas del Área 51 una y otra vez. Y trataba de copiar su pose en la que extiende su mano. Hecho de acero. Sí. Pura mierda. Siempre quise ser como él y él. Todo este tiempo. Supo todo esto. No es el hombre que pensé que era. Pues, no lo sabes. Tal vez él... No lo sé porque... Perdón. Puta madre. ¿Qué pasó? El amante de Shihimod era un apuesto y arrogante inversor de riesgo. Y ahora, una mancha en el piso de la cocina de su chero. ¿Pues su muerte, el más infeliz de los finales felices? ¿Aplastado por los 300 kilos de su novia? ¿O alguien sofocando la verdad? Rufus, ¿verdad? Oí que eres psíquico. Sí. Sin duda. Telepatía, proyección astral, videncia y tú eres... Mari. Mari. ¿Eso se sabía? Estoy jugando contigo. Eres el segundo lugar. Todos te conocen. Obviamente. Sí. Ah, entonces... Buscas a tu compañera, pero no es a la única que estás buscando. Una... hermana. Oye, yo no tengo dinero. Ah, pero Vox me dio un montón de cosas gratis que no uso, entonces... O... hay otras formas de agradecerme. Bueno, fue un error. Ya, por favor, es una broma. ¿Sí puedes encontrarla? Sí. Solo necesito algo que le pertenezca. ¿A quién? ¿De la hermana o de la amiga? De la amiga. Primero. Puedo ver a tu amiga. ¿De dónde? ¿Ella se encuentra bien? Se ve... sucia y está con un... sujeto. Acércate más. Necesito una conexión más fuerte. Ay, es una sentada al lado. Tampoco exageres, pues. ¿Y para dónde la llevó? Carajo, Rufus. Ya sé que estás ahí. Estamos hablando. ¿Dónde está? No jodas, estoy ocupado. ¿Le hizo algo? Abre esta maldita puerta. ¡Qué demonios! Guau, no es lo que parece. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¡Maldita perra lucha, basta! ¡Buen trabajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿La ayudó? ¡Y vamos a ver! ¡Qué impenias! ¡Adiós, Peneltejo! Peneltejo. ¿Estás bien? Eso fue impresionante. ¿Cómo lo hiciste? Ni idea. Penelte. ¿Llamamos a alguien? No. Es como si fuera un Royfnall con la férmona alterada. Que se joda. ¿Cómo se te ocurrió pedirle ayuda? No puedo no hacer nada. Eres increíble. Mataría por ser número dos otra vez. Te mataría por volver a ser número dos. Y lo vas a desperdiciar. No lo desperdicio. En serio. Pero M es mi amiga. ¿No que no le debes nada a nadie y que te dejen en paz? Tal vez me equivoqué. Tal vez. Eres una idiota. ¿Sabes qué? Dices pura mierda. Sabes que tengo razón y te asusta. El maldito Tech Knight está en el campus. Si se entera de lo que haces, con suerte acabarías en prisión ama destruir personas. ¿Desde cuándo te preocupas por alguien que no sea Jordan? Te está ayudando. Tampoco seas desagradecido, sino quién sabe qué estarías haciendo ahorita. Bien. La próxima vez no te rescataré. No fue así. Claro que sí. Sí. Hice volar su pene. Sí, pero porque te despertaste. Equipo explota penes. ¿O no? ¡Bicho raro! Si no es porque toca la puerta no se despierta. Tú solo. Pero bueno, ahí ya están como en bromi. Estarás bien. ¿Escuchaste? André. Necesito saber que me escuchaste. Y André. Si esto sale mal, no podré salvarte. ¡Caballeros! ¿Necesitan un retruque primero? Ma, me, mi, mo, mu. ¿Roy es mi encuadre? ¿Aquí? Ah, Theophilus Thetal. Yo compré pocas copas, pocas copas. Yo compré, compré. ¿Cloces? ¡Cámara! ¡Ay, así soy yo! Voy a contar. Cinco, cuatro, tres. Para entender la carnicería de Golden Boy, primero entenderemos al hombre. ¿Y quién lo conocía mejor que su mejor amigo? André Anderson. André y su padre. Superhéroe y administrador de Godolkin. Polarity. Nos acompañan. Bueno, comenzaré con la gran pregunta. ¿Por qué lo hizo, André? No lo sé. Creo que es obvio. No pudo con esto. No tuvo la fuerza para tanta presión. No es cierto. Era el más fuerte de todos. Eso debió ser difícil para ti. Saber que nunca lo vencerías, ¿verdad? No. Está bien. Bien. Sin él en esta escuela habría sido el número uno. Tal vez. No lo sé. Brinke lo habría conseguido. Él te adoraba. Oigan, pero... Y Golden Boy lo mató. Eso no te molesta. Por supuesto que sí. Exacto. ¿Por qué llama Polarity o algo así? Siempre has estado enojada con Golden Boy. No. De Golden Boy. Yo lo amaba. Le entregaste toda tu vida. Eres una de las heroínas más poderosas del campus. Pero abandonaste criminología y te cambiaste a... ¿Gestión de héroes? Iba a ser su representante. Sí, pasaríamos nuestras vidas juntos. Lo que nos deja la pregunta. ¿Cómo no sabías que estaba tan perturbado? Ojalá hubiera sabido. Me mata no haberlo notado. Si te quitas el guante, te arranco la mano. Lo lamento. Estoy... Nerviosa. Muy nerviosa. ¿Qué te dijo justo antes de morir? Que... Que me amaban. Le las mentiras, le las mentiras. Dios mío. ¿Cuánto tiempo te has comido a la novia de Golden Boy? ¿Fue por eso que estoy yo? ¿De qué hablas? Querías lo que tenía Golden Boy, su novia. El primer lugar. Se enteró de ti y de Kate y enloqueció. Tengo razón. No. No, no, no. Eso no pasó hasta que es verdad. Creo que deberíamos parar. El lea y la pie, toda esa vaina. O sea, como que... Eres un puto fraude. André. No, no, no. Ninguna cámara oculta el hecho de que eres un hombre pequeño que pretende ser un héroe porque nunca lo has sido. No, aquí te tratan como a un dios. ¿Qué tipo de héroe es tan cobarde para no hacer nada? ¡A la mierda esto! ¡También tú! Se acabó. Lo editaremos. O sea, si les estoy sacando como las verdades y toda esa vaina. O sea, a la larga... Funcionó. ¿Cómo lees y sudas lo que esquina? Eres tú... En grande. En mi esplendor. ¿Te da cuenta la verdad? Sí, siempre haces eso. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Hacer qué? Cuando te digo algo agradable, tu voz se pone... rara. Como si no fuera cierto. Oye, agradezco el cumplido, pero... ¿Pero yo estoy loco? No, no iba a decirlo así. Es que... Mi superpoder es vomitar. Me avergüenza, ¿es eso? No soy el mejor juez de lo que es humillante. Yo me... Metía cosas en el culo por dinero. ¿Qué? Es broma. Sí, no, no fue por dinero. Y en serio, después de lo que hiciste por mí, me... Tragaría tu vómito. Ok. Oye, me retracto si estás loco. ¡Ya sé! Demasiados hospitales psiquiátricos. Ay, ellos van a resultar muy enamorados. Y es lindo, ¿por qué se mienta pareja? Tal vez no. Me da miedo estar... Aquí afuera. Y... Luke era... Era todo lo que tenía, entonces. Ahora estoy aquí. Contigo. Y soy fabulosa. Sé... Sé que lo eres y... Por eso sé que vas a irte. Créeme, no tengo a dónde ir. ¿Sabes que estaría muy jodido? ¿Y si debajo de mi camisa fuera puro pezón? ¿Como un pezón muy grande en todo tu torso? No, como un pezón triple, solo que es un pezón quincuagésimo. ¿Cuál qué pezón? Significa... Significa cincuenta. ¿Y si tengo como... ...cincuenta pezones bajo... ...mi camisa? No pasa nada. Puedo vivir con eso. Arisail tiene tres. Es algo discreto, ¿no? Creo que solo somos nosotros. Oh, sí. Se van a enamorar. Ah, sí. Claro. Ay, se van a besar. Oye, ay... Oh, no. ¿Más de... Más de eso allá atrás? Sí, pero te advierto. Mi vomito sabe mejor. ¿Puedo servir de un tazón? Sí, ¿ves? Ambos... ...estamos locos. Sí. Va a pasar algo malo. Va a pasar algo malo y lo presiento. Por favor, ya para. Las quiso. ¿Verdad que las quiso? El ese... ¡Cierra la boca! ¿Marie? ¿No fuiste a almorzar hoy? Disculpe. ¿Tenía que hacerlo? Tenías que hacerlo, ¿no? Pero, ¿tú almuerzas? ¿Algo ocurrió? Es la decana. ¿Puede ayudarme con la tarea que me dejan? Tu compañera es Emma, ¿verdad? Es la que se hace pequeña. Sí. ¿Por qué? ¿La has visto por aquí? Ah, ella... Se queda a dormir en casa de un tal Austin todas las noches. ¿Pasa algo malo? Solo compruebo que esté bien. Faltó algunas clases. No es importante. Por el pinche zapatito. Muy bien, ¿escuchen todos? Hoy tengo una sorpresa para ustedes. Somos muy afortunados de tener un orador invitado que revolucionó el campo de la lucha contra el crimen. Entonces, por favor, reciban a un hijo de Godolkin. Tech Knight. Mi viaje hacia cuatro éxitos de venta y seis People's Choice comenzó en esta clase. Hace 20 años. Ahora, estoy deseoso de transmitir mi conocimiento a la siguiente generación. Hoy, nos centraremos en las técnicas para interrogar que desarrollé. Y para eso, necesito un voluntario. ¿Por qué están grabando la clase? ¿Todo por grabarlo a él? Ah, sí, pues, por su real y qué lo que sea. María Moró, la guardiana de Godolkin. ¡Ay, que no quería! Señorita Moró, detuvo la masacre de Golden Boy. No solo yo. Había otros. Andrea Anderson, el mejor amigo de Golden Boy. Y también ahí va a decir que la otra chica también. Ustedes son una pareja atractiva. No estamos saliendo. Al comenzar, establezcan una línea base y logren la conexión. El lenguaje corporal de la señorita Moró es abierto y mantiene el contacto visual. Relátame ese día. Fui a ver al profesor Brink. Ya se cerró. Luke ya lo había matado. Peleamos. Se suicidó. Ya lo conté muchas veces. Pero, ah, no toda la historia. ¿Por qué fuiste a ver a Brink? Quería hablar sobre mis horarios. Mientes. Dilatación de pupila. ¿Lo ven? Es un signo clásico. ¿Por qué estabas ahí? ¿Para hablar de su desagrado hacia ti? Ay, Dios. Dí en el blanco. Se eleva el ritmo cardíaco. El profesor Brink solo admitía estudiantes con calificaciones impecables en su clase. Se cerró completamente. Tus poderes dan... Náuseas. Él no te habría admitido. Aún así, aquí estoy. Oh. Así que no ser suficiente es un punto sensible. ¿Qué escondes? ¿Qué más sabes? Nada. Iba a expulsarte, ¿no es así? No. Qué conveniente que lo frieran ese mismo día. ¿Lo acordaste con Luke? No. Yo no hice nada. ¿Ahora o entonces? Entonces, ahora, ambos. ¿Qué es? Que no detuve a Luke. Ay, pues, pucha. Fui con Brink porque me echó. Vi a Luke y salí corriendo. Y la única razón por la que estoy viva es porque Jordan Lee lo detuvo para que yo pudiera escapar. Dijo la verdad. Jordan es el héroe. Yo no. Por fin. Y así se rompe a un testigo, amigos. Ay, Dios mío. Ahora se le embolató toda su vida todo lo que ha pasado hasta ahora y esa señora también. Y él la encargada de todo. Se acabó mi jugo. Es un honor. Lo sé. Cuídate. Ah, hola. Por este fascínio a la izquierda. Qué impresionante. Pero te pedí respetar a los cinco primeros. Buscar la verdad es excitante. Es mejor que el sexo. Aún así, nadie creerá que Mary Moreau es la responsable de la muerte de Golden Boy. Es cierto. De hecho, no puedo culpar de esto a ninguno de estos chicos. No tenemos chivo expiatorio. Qué pena. Para tu programa, ¿verdad? Por eso te voy a culpar a ti. Disculpa. Tenías razón. No debería ir tras los cinco primeros. Podrían generar muchos ingresos. Tú, por otro lado, solo... Eres una humana. No tienes pruebas de que yo hiciera algo malo. ¿No? Pero que Sam escapara de la clínica. Sí, lo vi en tu rostro cuando mencioné su nombre. No fue difícil confirmarlo. Bueno, no se le puede mentir. No hablen con él. No se le hace. No se le hace ni siquiera nada. Diría que aceptar la culpa de Golden Boy te conviene más. Gracias por ayudarme. ¡Ay! ¡Ya suena infeliz! No mentiras, es muy teso, es muy bueno. Me hubiera gustado tener ese poder. Bueno, todos digo que me hubiera gustado, pero ese que sepas la verdad de las cosas me parece el mejor. Oye, amigo, ¿podemos hablar? Por favor, no. No puedes huir por siempre y lo sabes. Sí, amigo, van a encontrarte. ¡Ya, lastimarte otra vez! Solo déjame en paz, Jason Ritter de la televisión. ¡Ve ahora! ¡También van a lastimarla a ella! Y será tu culpa por no protegerla. No, no, no los dejaré. Solo hay una manera de asegurarse, bro. ¿Cómo? No, 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 no. Pues, ¿sabes qué? ¿Quieres hacerlo? ¿Quién se corta por eso? ¡Ya cállate, Jason Ritter de la televisión! ¡Tienes que matarlo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Presentado a ustedes por la K en inglés. Solo, solo cállate, cierra la boca. ¡Basta! ¿Y por qué no está ahí, Emma? ¿Por qué no estás ahí? Yo no lo dejaré. Emma, lo prometo, yo... Ya dime, ¿quién es el Sam? El doctor Cardoza, que no escuchaste. Es peligroso y debo detenerlo. ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Hablen! ¡Ya basta! ¡Les pido, basta! ¿Y quién es el doctor Cardoza, Sam? ¡Ah, parecita! Él me lastimó. Él me lastimó y no me dejará en paz. Está bien, Sam, no sé qué pasa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te ayudo? ¡Solo para! ¡Para! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No salgas! ¡No puedes salir! ¿O sí? El papá con los calzoncillos rotos por el hueco que él hizo por sacar el celular. Ya lo restauraron. Ah, no, ahí está. Y nadie va a decir nada. ¡No! ¿André? ¿Crees que alguien sabrá que fui yo? Yo. ¿Estás bien? No sé qué haría sin ti. ¿Y qué hago? Nada. Solo quiero esto. Nada más. Pues, en ese caso es perfecto. ¿Qué diablos hiciste? Pero era lo que tú querías. ¿Dije la verdad? ¿Por fin? Y ahora Tech Knight me va a crucificar y me van a expulsar. No te pedí que confesaras. Sí lo pediste. Y muchísimas veces, de hecho. Pero no quería que te hundieras en el proceso. ¡No dejas de hacer pendejadas! ¡Mierda! No te entiendo. Pues por nada. No digo que seas estúpida. Eres súper brillante. ¿Y cuál es tu razón? Mi razón es que... A veces... La gente no tiene razones. A veces... Son verdaderos seres humanos. Dijiste que estaba asustada. Solo decía idioteces. Ok, eres la única que sí luchó contra Golden Boy. Sí, pero... No, pero sí, es verdad. Está asustada. Estoy muy asustada. No temas. ¿Te van a besar? ¿Eso es serio? Acá hay unas parejas muy locas. Perdóname, te malinterpreté. Sí. No. Pero... No, esto es muy bueno. Es muy bueno. ¿Ustedes dos? ¿Qué carajos? Está pasando mucho. No puede ser. Emma. Hola. ¿Estás bien? Lo siento. Sam va por el doctor Cardoza. Debemos detenerlo. ¿Quién? Es muy raro. Y está lindo. No, ¿quién es Cardoza? El doctor Cardoza. Trabaja con Brink, sé dónde vive. Ay, carajo. Bonito lugar para confesar tus pecados. ¿Y tus camarógrafos? Dijiste que a solas. También quería alejarnos de las cámaras de seguridad del campus. Ah, si crees que arrastrarme a un área apartada para chupármela te salvará. Pues, ya veré. Bueno, ¿visitaste recientemente el centro de tumores cerebrales? Tienes un pequeño tumor en el cerebro. Que será fatal, pero imagino que ya lo sabes. Y diría que también sabes que es la causa de tu... Le diremos inusual inclinación. ¿Cuál inclinación? No sé de qué hablas. Yo tampoco, no entiendo la inclinación. Una recopilación de tus grandes éxitos. ¿Qué? ¿Con las duras? No. ¿Qué? ¿Y por qué cogerse a un cráneo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y qué pensará tu audiencia de 18, 49 años cuando te transmitamos taladrando cada agujero que te encuentras? Ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, muy bueno. No encontraste nada en Godolkin ni sobre mí. Nada que decirle a Wout y ninguna razón para quedarte. Si te vas del campus antes del anochecer, esto nunca llegará a Instagram. ¿Te gusta? Mi token más efectivo, amiga. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero esto es así. Golden Boy solo estalló. Por fortuna, la Universidad Godolkin se mantiene resiliente como siempre. Un Edén para que los jóvenes súper capaces desarrollen sus habilidades. ¡Qué rico! Ahora, con este caso aclarado, nos vamos al siguiente misterio para buscar toda la verdad. ¿Salió bien? Denme unos minutos a solas, por favor. ¡Quiero tocar el árbol! ¡Quiero calcular una cosa! ¡Ya llegué! ¡Ah, ese es el profesor! ¿El profesor, el tutor, lo que sea? ¿La salsa de mi mamá? El hermano de Luke, pues. ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá! ¡Sam! ¡Sam! ¡Mírame! ¡Mírame! Lo que necesites, te lo consigo, ¿ok? Solo, solo... Deja ir a mi familia, por favor. ¡No son... ¡REALES! ¡No son reales! ¡Son unas putas marionetas! ¡No quiero! ¡No pueden tenerla! ¡Papá, pabricito! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Sam! ¡Sam! ¡Estoy aquí! ¡Mírame! ¡No tienes que hacer esto! ¿Ok? ¡No, matar! ¡No, matar! ¡Sam! ¡Sam! ¡No quieres hacer esto! ¡Te conozco! ¡Eres uno de ellos! ¡Escapé y me atrapaste! ¡Entonces no sabíamos quién eras! ¡Sam! ¡Te ayudaremos! ¡No! ¡No me tocarás otra vez, Kate! ¡Lárgate de aquí! ¡Todos son unas marionetas! ¡Sam! Dijiste que yo era duero, ¿ok? Déjame ayudarte. ¡No! ¡Ellos no! ¿Cuál es su problema? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Mierda! ¡Ay, ay, hijo de poche! ¡Ay, ay! ¡Para volverse más grande! Sí, ella podría volverse más grande, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Vamos a jarmar! ¡Vamos! ¡Que aparezca chiquita, grande! ¡Ella es la única que pueda y neutralizar la vaina! ¡Sam! ¡Sam! ¡Queremos a Luke! ¡Cuando supimos que intentaba rescatarte, quisimos ayudar! ¡Sam! ¡Ay, pero sí! ¡Se vuelve a juzgar también! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Vuélgame! ¡Sam! ¡Estás bien! ¡Estoy aquí! ¡Estás bien! ¡Nos van a llevar a la clínica! ¡Debo detenerlos! ¡¿Por qué no me dejas, Emma?! ¡Oye! A donde vayamos, prometimos estar juntos Sam, vamos a arreglar esto, lo prometo Pondremos... ¿Pondremos qué? ¿Qué? No, esto es... ¿Esto sí es real? ¡No! Ay, amo esta serie Amo esta serie Oigan, este capítulo me dejó en shock ¡Me encantó! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!